vaya el pedacito de tridente que tenemos nosotros por dios miren eso que locura chicos continuamos con el barcelona chicos pero esta vez de la mano del gran pep guardiola vamos a volver en el tiempo vamos a ir al año 2008 cuando el barcelona apostó por un técnico joven y un poco inexperto para su proyecto 2008 2009 la historia nos dice que definitivamente no se equivocaron en nada con este señor porque fue el año no sé si el mejor del barcelona pero sí sé que fue un año espectacular en aquel año consiguieron el famoso y reconocido recordado más bien por todos sextete con el señor guardiola he intentado reunir a todos los jugadores que estaban en la plantilla o en esa plantilla del pep guardiola se ha intentado reunir para este episodio no todos están no todos con no todos pude pero pues bueno se consiguió al menos de momento uno de los más importantes para este episodio que sería el señor xavi hernández porque este es un episodio en el que no vamos a reconstruir al barcelona ni nada por el estilo simplemente vamos a intentar conseguir un triplete o bueno tenemos como cuatro títulos cinco títulos para conseguir incluyendo el torneo de invitación podríamos conseguirlos todos pero con tres estaría bastante bien ese es el objetivo también el objetivo evidentemente es entretenernos un poco y pues pasárnosla bien realmente se me ocurrió hacer este vídeo para finalizar la bienvenida de xavi hernández al barcelona porque por ahí hicimos un reconstruyendo con xavi como dt este te lo dejo en las tarjetas y por ahí te puede estar apareciendo una miniatura para que vayas y lo mires ese es un poco más realista esto si se sale del contexto totalmente el realismo pero pues bueno esto es digamos que es un regreso al pasado y entretenernos un poco chicos veamos la plantilla antes de continuar me gustaría que conocieras mi canal secundario un canal llamado foot shorts en el que se sube contenido muy muy interesante contenido relacionado con el mundo del fútbol el mercado de fichajes rumores traspasos todo esto lo pueden encontrar en este gran canal que espero que les guste y que espero que también se suscriban es muy sencillo le dan aquí activan todas las notificaciones y perfecto ya están al tanto de todo lo que se sube aquí podrán ver las novias de los futbolistas podrán ver futbolistas que han estado en prisión etcétera etcétera espero que lo visiten y espero que se suscriban he podido o he tratado de organizar más bien esta plantilla lo mejor que pude no hay jugadores que los podemos tener aquí otros que evidentemente no en la delantera teníamos al señor tierri enri samuel eto y leonel messi un tridente fantástico para la época no que bueno a día de hoy también seguiría siendo fantástico teníamos un leonel messi de 21 años que estaba empezando a romperla y un samuel eto que estaba bueno nada no era tan joven de 27 años aproximadamente 30 años también tendría enri en ese momento y pues era un jugador a esos muchachos era un tridente de escándalo por fortuna lo podemos tener aquí en el medio campo también pudimos dejar un medio campo estupendo pudimos dejar a todos los protagonistas de esa época no xavi que por aquel momento tenía unos 28 y ni esta que contaba tal vez con unos 24 años de edad y es sergio busquets chicos sergio busquets que por aquel momento es mal no estoy tal vez llegaba al primer equipo no era el canterano por el que apostaba o uno de los canteranos por los que apostaba el pep guardiola en ese momento era este era un chico de 21 años que como dije aparentemente creo que debutaba no estoy muy seguro pero estaba llegando al primer equipo por primera vez valga la redundancia otro caso similar era el de pedro que por aquel entonces también contaba con 20 añitos eran jóvenes que estaban empezando y que bueno definitivamente no se equivocó guardiola con ellos no porque era es o han sido grandísimos jugadores busquets todavía con 86 de media en el fifa este señor si cayó bastante supongo que por haberse ido del barcelona bueno no sé no estoy seguro pero deberías tener más media pedro ahí estamos bien logramos recrear bastante bien de aquí para arriba el equipo pero aquí si tenemos un par de falencias no en la defensa perfecto porque tenemos a pique que también en aquel momento era bastante bastante joven 21 añitos y también tenemos por aquí que se me hizo este señor martín cáceres un uruguayo que por aquel entonces contaba con 21 años y pertenecía al barcelona pues no era tan reconocido pero si pertenecía a ese club y lo curioso es que este señor es un grande jugador hoy día milita en la serie a pero no entiendo por qué el fifa le quitó su rostro en fin la cuestión es que ahí más o menos bien pero tenemos un problema y es que aquí pues sergi roberto no estaba para esa época muchachos aquí tendríamos tal vez a dani alves que ya justo en este instante pertenece nuevamente al barcelona llegó con sus 38 años de edad que curioso 38 años de edad llegó nuevamente al barcelona no sé si tendrá minutos muy seguramente sí pero no sé qué tantos realmente pero es que opinan fue bueno que llegara nuevamente alves pues bueno yo no estoy muy seguro pero bueno en fin la cuestión es que ni alba ni a ni sergi roberto eran de esa época y mucho menos estos señores que están aquí no ninguno de estos pero obviamente vamos a utilizarlos definitivamente no tenemos tenemos que conformarnos con esto y portero tampoco porque en ese momento teníamos al señor víctor valdez de 26 años en su época pero pues ya está retirado y no entiendo también fifa porque no lo ha metido en los íconos y fue uno de los mejores porteros de esa época no brutal pero bueno en fin tenemos que seguir con el grandísimo terstegen que sin lugar a dudas está creando una historia bastante bastante buena en este barcelona no también este señor neto aquí es donde empezamos a hacer mezclas interesantes chicos porque a este señor nolito chicos nolito también estaba en esa época también era un joven de 21 años ahora mismo milita en el celta de vigo creo que es que está él y pues también era de esa época que edad tienes ahora 34 años o sea que han pasado 14 años 13 años desde esa época en fin ese señor también está invitado a este episodio vamos a tener una mezcla entre jugadorazos bueno más bien todos son jugadorazos pero entre viejas leyendas y las nuevas futuras promesas desde barcelona el caso de fati el caso de pedri el caso de frankie de jon que ya está un poco más desarrollado obviamente el englec también va a participar ricky push obviamente también porque se dice que xavi tiene mucha mucha fe en su cantera y push puede tener mucha oportunidad minguesa no se sabe mucho pero bueno va a tener oportunidad en este episodio un titi lo pienso prestar y pienso vender a cautiño para que no nos exija minutos porque no es invitado a este episodio araujo también va a tener participación que más pueda obviamente porque es de los grandes las grandes futuras promesas de este barcelona en la defensa no garcía también de igual manera no entonces así vamos a hacer este episodio este jugador este fue un canterano que lo vi con 61 de media lo traje chicos pues dije bueno vamos a ponerlo porque se dice repito se dice que el señor xavi hernández tiene mucha fe en su cantera no veamos qué puede sacar de la cantera y en fin veamos qué puede hacer luke de jon hay que devolverlo porque estos eran los caprichos de kuman entonces hay que devolverlo no por aquí como pueden ver tampoco tenemos ni el cunagüero ni el señor memphis de pai todo esto los modifique los saqué no sé ni siquiera dónde fueron a parar la cuestión es que no están no van a aparecer en este episodio para nada lo dicho esto solamente entretenimiento vamos a pasar unos minutos entretenidos recordando este viejo barcelona y veamos si podemos conseguir el tan ansiado triplete para estas para esta temporada no recuerden que es una sola verán veamos qué sucede no a finalizar el mercado de fichajes supongo y de ahí vamos más bien directamente a lo que sería el primer clásico termina el mercado de fichajes obviamente nosotros no hicimos fichajes pero si hicimos ventas vendía este señor y más que todo préstamos como pueden ver ahí rápidamente continuo vendido también porque pues no está invitado a este proyecto bien ahora si vayamos directamente a partidos de champions tocó 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 aquí el grupo ya lo conocemos de sobra guau ganamos esto si lo vamos a simular porque guau déjenme ver busquets jordi alba está un poco agotado metamos ahí al englet no es su posición pero pero metamos aquí a pedro y lo subimos un poquitico y ya está bien no es su posición pero bueno nos podría servir bueno de empate empate bueno en el andeans arena bien tercera no perdón segundo partido de champions yo cuál tercero si no hemos jugado guau qué partido por dios siete tantos hasta eusebio recuerden que estos nuestros íconos en este momento están tanto en el real madrid como en el benfica como en todo están distribuidos todos en cada uno de esos equipos y es muy probable bueno esto equilibra un poquito el juego no y es muy probable que encontremos a zinedine zidane a raúl en el real madrid etcétera etcétera entonces pues a tener en cuenta eso sigue la champions algunos de nuestros jugadores están como regular por dios vamos con lenglet evidentemente y por aquí con iniesta está peor este señor vamos con push que no ha tenido muchos minutos a ver si se pronuncia push o estoy pronunciando mal como de costumbre dos por dos atentos al primer clásico chicos atentos al primer clásico en esta bueno en esa época más bien este clásico se lo llevó el barcelona 2 por 0 muchachos en en esa ocasión hubieron goles de messi y samuel eto y le dieron la victoria vaya chicos cayó el barcelona en esta ocasión ante el poderoso real madrid a mí me gusta eso que el real madrid gane pero bueno aquí tenemos que ganar nosotros sigue la champions muchachos queremos ganar esta champions queremos ganar tres títulos pero está complicado la liga está difícil partida de vuelta o partido de vuelta más bien contra el equipo bávaro veamos qué sucede a otro empate no puede ser goresca chicos si ganamos este partido contra el benfica pasaríamos como primeros de grupo en champions no estoy muy seguro ahora pero bueno ya veremos semifinales de supercopa de españa chico vamos contra el real madrid partido interesantísimo yo creo que voy a sacar a iniesta yo creo que lo va a sacar porque está un poco agotado y vamos a meter a de jong que tiene mejor media y bueno de pronto nos ayude un no puede ser no puede ser dios santo perdimos un título aquí vamos mal octavos de final y nuestros muchachos están terribles están agotadísimos miren esto puyol no pero no podemos sacar a busquets dejemos con frankie a ver si de esta manera pudiéramos hacerle frente al poderoso liverpool vaya en casa le sacamos uno a cero que bien chicos estamos en anfiel y las cosas aquí pueden ser un poco complicadas no para nada señores hasta xavi enri todos hicieron goles mes y sol mes y no enri y xavi a ver a ver a ver a ver a ver el doblete de xavi huele a cosa bien chicos volvemos al clásico pero esta vez en el santiago bernabéu en aquella época este club perdió seis goles por dos quienes hicieron goles yo creo que todo el mundo hizo goles en ese partido pero en esta ocasión las cosas pueden ser distintas bueno me alegro por el real madrid claro que sí pero en este episodio tenemos que estar con el barcelona por dios perdimos los dos clásicos en fin chicos no puede ser vamos a continuar en cuartos de final nos hemos encontrado al poderoso manchester que tiene a valnice del roi como pueden ver ahí giggs fernández beckham pero no tienen a ronaldo interesante dato veamos qué podemos hacer dos por dos de visita yo creo que en casa podemos sacar esto adelante recuerden que esa final bueno en esa en esa champions en 2009 básicamente la final lo jugaron estos dos y se la llevó el barcelona dos por cero no veamos uy y ni esta está mal está un poco agotado por dios si mandemos ahí que aunque pedri creo que estaba mejor no pero dejemos a frankie porque estamos en casa y bueno por penaltis nos llevamos la serie chicos vamos a semifinales tenemos finalísima de copa y esta vez bueno vamos contra el real madrid tenemos que simularla por dios yo creo que voy a sacar a piqué lo veo un poco agotado vamos con lenglet clément lenglet yo creo que así vamos a afrontar este partido veamos qué pasa guau si no la saca vaya oprimir el botón pero bueno en fin chicos nos llevamos la victoria como pueden ver guau bueno copa de españa la supercopa no lo pudimos llevar pero bueno aquí llevamos un título y en liga creo que vamos bastante bien en liga déjenme ver déjenme ver guau semifinales de champions guau 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 y en la liga déjenme ver vamos bien sí señor vamos con 74 puntos 4 puntos por encima del madrid vamos bastante bien realmente creo que podemos sacar adelante en los tres títulos hasta al menos al menos de momento veamos en el primer encuentro de champions contra el bayern munich saltar a ver 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 vaya dos por uno mal tenemos que sacar algo grande de locales chicos será que en casa podemos sacar este sueño adelante será que podemos bueno avanzar sería maravilloso realmente pero fue maravillosísimo el cambio de iniesta por de john fue brutal que bueno continuemos chicos por desgracia la liga se la llevó el real madrid la diferencia de goles como pueden ver 38 nosotros tenemos 37 porque hicimos los mismos puntos goles en contra 37 para el madrid para nosotros 36 y ellos tienen 75 goles a favor y nosotros sólo tenemos 73 eso quiere decir que por desgracia el triplete no fue posible o no ha sido posible hasta el momento porque la champions no la hemos ganado no pero vamos a hacer vamos a intentar lograrlo el punto es que no nos llevamos la liga y eso me dolió mucho era preferido llevarme la liga obviamente que llevarme la copa de españa no pero bueno en fin chicos en aquel entonces el barcelona en esa temporada 2008 2009 se llevó la liga exactamente con 87 puntos y le echó nueve puntos por encima al real madrid que fue el segundo en esa ocasión fue increíble la cantidad de goles a favor que tuvo el real perdón el barcelona para aquella época que fueron 105 era una locura porque hicieron demasiadas goleadas muchos goles era una cosa impresionante realmente este barcelona en este caso tuvimos no nos fue tan mal realmente pero pues era necesario ganar esa liga no con semejantes estrellas aunque recuerden que el real madrid también cuenta con muy buenas estrellas en este momento y por aquí tenemos que el ganador de la europa league fue el nápoles que tenemos por aquí también vaya el mónaco se llevó en la conference y bueno tenemos que el real madrid se llevó la supercopa de españa porque recuerden que nos eliminó y nosotros nos llevamos este torneo en el momento llevamos sólo un título conseguido la del torneo de invitación no lo conseguimos aunque este realmente no importa mucho pero ahora si hubiera servido realmente quien fue el goleador vamos a estadísticas rápidas muchachos goleador sin lugar a dudas nuestro 9 con 29 goles 10 asistencias 7.5 de promedio para esto y una unidad de crecimiento muy bien para todo en este caso leonel messi con 26 tantos 7 asistencias y 7.3 de promedio para el argentino que hubo 53 partidos terry henry también tuvo 25 goles que cantidad no miren estos tres señores la cantidad de goles que hicieron 7.5 de promedio estuvo mejor el promedio de terry henry que el de el señor leonel messi como pueden ver ahí goleadores bueno este griezmann que ya debe estar de regreso en el equipo nuestro xavi no hizo muchos goles 6 goles pero si hizo varias asistencias y tuvo 6.7 recuerden que xavi es el invitado especial de este episodio no por aquí ni esta déjenme ver dónde está iniesta carles puñol 6.7 taca 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 iniesta ya lo pasamos guau 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 pedri vaya que abajo está muy abajo pedri bueno pues obviamente no hizo goles y cuántos partidos jugó 28 iniesta tuvo 6.5 de promedio el veterano de guerra iniesta con 38 años que locura porterías imbatidas para ter stegen 20 le fue bastante bien tal vez fue el mejor portero torneo de la liga déjenme ver aquí los goleadores de champions asistentes nosotros tenemos goleadores y tenemos a henry en el segundo lugar y por allá en el octavo a eto y por aquí en asistencias no tenemos nada así tenemos a henry en el lugar número 12 en la liga santander a ver el goleador fue eto no fue suárez y messi y eto estuvieron en segundo y tercer lugar henry bueno se dice que en aquella época también el goleador fue eto con 30 tantos fue el pichichi de la temporada 2008-2009 aquí asistentes como pueden ver griezmann nosotros que tenemos por acá noveno décimo y décimo primer lugar tenemos jugadores eto henry y messi el tridente no y porterías imbatidas sin lugar a dudas ter stegen fue el mejor chicos yo creo que no vamos a ver absolutamente nada más porque pues en presupuestos y esas cosas vamos a ver el presupuesto quedó estupendo pero eso no no nos interesa para nada tenemos finalísima vamos a la conferencia finalísima contra el equipo que ahora mismo es del pep guardiola no que loco no que loco muy loco lo que sucede en este episodio no a ver tus muchachos están listos es sólo un partido más los muchachos son estupendos no pero esta respuesta tampoco funcionó a ver cómo encarar a este partido no debemos subestimar al manchester city claro que no él lo conoce de sobra por dios tío sabemos perfectamente que conoces al manchester city y cómo manejan la fatiga puede que estemos cansados trabajamos muy duro para llegar hasta aquí eso ha sido todo un poco de sueño para el señor guardiola chicos vamos al terreno de juego y veamos qué sucede porque este partido se torna difícil muy difícil adiós pues teo adiós veamos partidazo chicos partidazo realmente el que tenemos con este barcelona frente al poderoso manchester city el equipo actual del pep guardiola no estupendo me gusta que salgan con las chaquetas fase de eliminación bla 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 vaya el pedacito de tridente que tenemos nosotros por dios miren eso que locura chicos que locura de alineación la nuestra este señor se coló pero ahí tenemos más de la época 2008 2009 aquí bueno estos otros dos son colados pero sergio busquet si era de esa época muchachos ahí está veamos cómo nos recibe o cómo nos enfrenta wow miren tienen al niño torres sterling que suena tanto para el barcelona dicen que está aprendiendo francés dicen que está aprendiendo español en fin ya veremos qué pasa con este barcelona que esperemos que tenga muchos éxitos a partir de ahora que llega su nuevo entrenador y nosotros aquí le estamos dando la bienvenida a xavi haciendo todo este tipo de contenidos no vamos chicos al terreno de juego porque esto se pone esto esto es difícil esto no va a ser un partido fácil recuerden que es un partido de vida o muerte ya que si lo perdemos pues aquí termina todo no una sola oportunidad para conseguir al menos un doblete wow perdemos el balón en este episodio un doblete amonestado tal vez mes y chicos y un partido muy muy enredado aunque con posesión para ellos a ver déjenme ver posesión para el city si señores no mucha pero hay posesión y mes y se hizo amonestar que loco por dios que entrada sucia de leonel mes y para este episodio regresa al barcelona dicen que en la vida real también podría pasar pero yo no creo mucho no puede ser no salvo no salvo terstegen chicos no salvo el portero ahí celebra puyol porque claro nos pegó vamos a salvar tenaz otra vez nos salva el palo en esta ocasión vaya vaya ay pero que pasó nos estamos salvando brutal y aquí otro amonestado de brine nos quiere mira aquí estamos por un lado guardiola el de un lado y guardiola el del otro no pero nos quieren hacer no no es de brine es el el niño torres ahí está no lo puede creer guardiola ay chicos qué partido difícil este qué partido difícil ay ay messi por dios ya nos están diciendo que saquemos a frankie pero miren qué buen disparo de messi que pasó cerquita muy cerca y aquí celebra el otro guardiola dios santo qué buen disparo nos están diciendo que saquemos a iniesta pero no creo que sea buena idea por dios como lo vamos a sacar en un en una final de champions tal vez la última que juegue en su vida ay esto no puede ser nuevamente qué cantidad de ocasiones iniesta no 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 lo quiero sacar a iniesta y que mal le pegó y el portero wow increíble ojo ojo que tenemos un wow no puede ser le sacará amarilla a xavi nuestro invitado especial no puede ser claro aquí entró muy mal wow llevó mejor dicho esto no habla bien de xavi o no estamos nosotros hablando bien porque este señor era un caballero en la cancha no chicos esto se fue de 15 y 15 ay miren qué regalito no puede ser no puede ser no lo regalaron aquí el gol chicos y no lo aprovechamos que mal ay no puede ser no puede ser chicos segunda amarilla para mes y le dice adiós al partido no puede ser no puede estar pasando esto ay qué mal mes y qué sucios estamos qué sucios pero es que definitivamente quitarles el balón con el modo competidor activo es muy complicado chicos serio que es difícil penaltis 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 a ver quiénes vamos a dejar el niño torres va a cobrar y claro que todo también ahí está el niño torres wow lo arruinó lo arruinó y eso que es una leyenda vamos con samuel eto ahí a ver samuelito muy bien engañado el camerunés uff los está votando debe estar guardiola enojado pero también feliz no uff se lo mostramos se lo mostramos y tierri en rí aquí también nos engañaron a ver xavi 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 tratemos de engañar ahí muy bien lo engañamos totalmente ah nada no estamos tapando ni uno chacriño hoy muy bien cobrado chacriño muy bien si hoy filfouren si lo hace continúa ni si lo arruina pues salen del mapa muchachos salen del mapa le pegó asqueroso filfouren chicos y esto le permite al barcelona que no jugó tan bien este partido le permite llevarse la champions muchachos filfouren no lo puede creer como lo arruinó es que le pegó horrible le pegó asqueroso hay que reconocer que le pegó asqueroso chicos de mi parte no es más yo los acompaño hasta acá aquí me retiro les doy mil y mil gracias por estar aquí por suscribirse por dejar las notificaciones activas por visitar mi canal secundario y también por visitar mis otros videos con reconstruyendo con contenidos maravillosos que sé que les va a encantar los dejo con la celebración poderoso like suscríbanse para más adiós chau y en un momento es barcelona llena la Champions League bueno esto es lo que quieren lo que a momento para estos jugadores han funcionado para ganar este trophy de las que han sido fantastico y se puede sentir la emoción es natural a reflecta en este final pero mucho trabajo ha entrado en toda la campaña memories ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!